Rompiendo el amor, rompiendo el reloj, un jalón de calor y frío. Y respirar lo que nos quede, bailaremos nuestro tango en el cielo. Si te atreves, no me sueltes, te prometo que no pasarán los años, arrancaré del calendario las despedidas grises, los días más felices no han llegado. Te prometo olvidar mis cicatrices, devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes. Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconcierto a la caja del silencio. Te prometo que vamos a volvernos. Quiero un bosque, un agujero en la noche, una pausa en medio de todo el desorden. Quiero un combate de besos sin amarras. Quiero un beso para hacer de colores tus lunares. Hoy saldremos en las noticias de la tarde por haber sabido marrón, silencios del desastre, cuando no ha sabido nadie. Y prometo que no pasarán los años, arrancaré del calendario.